¿Qué es la primera largada en el Nibuil a las 10 de la mañana? Llegando a Valle Grande, al pie del dique Valle Grande, donde se va a hacer el intercambio de pechera para que arranquen los kayaks. Y bueno, ahí vamos a recorrer los 18 kilómetros de río para llegar al complejo Santa Clara, que es donde se hace el parque cerrado de ciclismo. Pasa la posta de kayaks a ciclismo. Y bueno, ahí vamos a transitar todo lo que es la zona de La Paloma, Las Tinajas, Los Gilgueros, para llegar al parque Mariano Moreno, donde cambiamos al pedestrismo. Y bueno, ahí vamos a recorrer las principales arterias de San Rafael, lo que es Avenida Valle Ofe, Hipólito Yrigoyen, Mitre y Tirazo, para llegar acá al centro de congreso, donde se va a hacer la llegada, entrega de premio y entrega de kit. Y todo lo vamos a hacer acá en el centro de congreso. Vamos a sortear una moto entre todos los asistentes a la competencia, que tiene un fin solidario, que es juntar alimento no perecedero para la Asociación de Lucha contra el Cáncer de la Casita de Malem. En el cual se va a hacer un operativo que la gente, solo con la presentación de un alimento no perecedero, le van a entregar un bono en cada uno de los parques cerrados de la carrera. Y ese bono lo tienen que traer luego a la llegada, que va a ser sorteado en la entrega de premio, una moto, una Guerrero 110.